Música Buenos días Como no se hace la luz Bueno, mira, ahora se ve un poco con la parula He dormido aquí en un puente que hay Ha salido a Riguela Ahí debajo 6 de la mañana arrancamos Esta parula no tiene luz Tomamos nota ¿Estás grabando? Sí, claro A ver Y cuando ha terminado el video ¿Dónde está el video? ¿El video no lleva flash? ¿El video no lleva flash? No lleva flash Un poco de esos, de los móviles que hay Bueno, por aquí vamos No voy a morrer el tubo El año jubilar, ¿no? Sí Lo vi anoche en la tele ¿Estamos diciendo? Desde pequeñita Ahora, ahora, mira, ahora sí se ve Ahora sí se ve Los bultos Mira, ahora sí Los peregrinos Cada uno hace su penitencia Yo estoy pidiendo Porque vuelvan los discos de vinilo La California BH Es la máquina de strip Y ahora sí Voy a ver si pasa Ahí va ¡Yaaaawt! Hele la café ¡Sí! Es el caramelo que estoy comiendo Yo hele Hele las café Hele la café Hoy Por Hoy 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 Hemos pasado Murcia, 5 kilómetros llevamos, bueno de Murcia dirección Caravaca. A unos 6 kilómetros, agua arriba de la capital murciana y sobre los la acequia mayor de la Altrucía nos encontramos con la rueda de la ñora. Esta noria que estamos contemplando ahora mismo es una reconstrucción que se llevó a cabo en el año 1936. Se encuentran escritos del año 1400 en el que ya se menciona una noria, está claro que esta no, bastante más moderna, se menciona una noria de madera con canjilones cerámicos que ya formaba parte del regadío tradicional de la huerta murciana. ¿A dónde va? Ya estaban las campanas. ¡Ah! 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 Seguimos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El viaducto de Jabalí Ahí está la Bripá Allá arriba ¿Qué? La Bripá que está allí abrigada para que allí está Vamos a por debajo Si 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 Pedazo de guía ¡Qué guía! Impresionante ¡Qué guía guía! Si, vale mala atención Son enormes ¡Oh, Dios! ¡Qué guía! ¡Guau! Dirección al Whatsapp. Seis horas y media. Si al final sí, es lo que hemos tardado. ¿No? Sí. ¿Qué hora es? ¿Pero cuántos kilómetros le he dado? Es más de 26 kilómetros ahora. Sí, son más de 26. Y esta es la estación del tren de Molina. Bueno, lo que era la estación, ¿no? Estación de Molina. ¿Qué hora es? Ahí. Molina. ¿Qué hora es? 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 ¡Gracias!